A continuación, un breve resumen de las informaciones suscitadas a esta hora del día. El gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos, OEA, firmaron este martes en Washington, Estados Unidos, el Acuerdo Fundacional de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad para Depurar el Sistema Jurídico. A partir del próximo jueves iniciará la socialización de la nómina de 45 candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2016-2023 y que será remitida este día al Congreso Nacional. Lo anterior fue informado por el secretario de este poder del Estado, Mario Pérez, quien por su cargo estará presente en la entrega del listado oficial por parte de los miembros de la Junta Nominadora. Los cruces de los cuartos de finales de la Copa Presidente fueron este martes y el derbi entre el Real España y Maratón es uno de los más atractivos. Los juegos se llevarán a cabo el 17 de febrero, el partido de ida y la de vuelta será el 2 de marzo, mientras que las semifinales se jugarán el 23 de marzo y 13 de abril.